Paúl, recuerdo Paúl, recuerdo Paúl, recuerdo Desentrañé mi vivir por una ingrata mujer Por una ingrata mujer que no me supo comprender Por una ingrata mujer que no me supo comprender Mis caricias y mis besos que le ofrendé Paúl, recuerdo A pesar de mi pobreza, al llorar tu corazón Esperando tu regreso, que alegre esta soledad Vida mía, no me dejes, no me hagas más padecer Paúl, recuerdo Paúl, recuerdo Paúl, recuerdo Paúl, recuerdo